El fútbol, el deporte que más pasiones desata alrededor del planeta. Las barras bravas, la hinchada fiel que a cada equipo acompaña, son el motor de cada encuentro. Para muchos, estos fanáticos seguidores de cada equipo infunden gran respeto y hasta cierto punto, miedo. Hoy, a las 10 y 50 de la mañana, estamos por salir a vivir nuestras crónicas de un día con la suroscura. 11 y 30 de la mañana, cada barra brava, antes de un partido tan importante como un clásico, se reúne en un punto de la ciudad donde se organizan y alistan para lo que será su peregrinaje hasta el estadio. Los clásicos no se viven simplemente el mismo domingo, los clásicos se los viven semanas antes. Entonces, la organización ya comienza con los coordinadores de los grupos. Ahorita creo que serán dos y media. Nos encontramos aquí unas seis horas antes del clásico. Durante ese par de horas de concentración y alistamiento, cada hincha prepara sus banderas, instrumentos y su pasión. Son casi las una y media de la tarde, aquí en el ambiente de que todas las personas están ya esperando por salir al estadio. Mucha gente cree que somos desadaptadas, somos pandilleras, pero aquí no existe el pandillerismo. Aquí es puro amor, amor por la camiseta. La hora de partir se acercaba y cientos de hinchas se preparaban para caminar por casi una hora y veinte bajo el potente sol de Guayaquil. Son casi las dos de la tarde, está toda la barra del Azul Uncuro ya en la calle Machala. Súper cansado, pero en todas las cuadras la banda no ha parado de tocar en todo momento. Para hacer parte de una banda brava tienes que aguantar empujones y demás cosas, pero que se unen ellos solo por la pasión del equipo valen la pena. Vamos. Ambasan las cuadras y como pueden ver toda la hinchada sigue durante toda la avenida Machala. La distancia entre la sur oscura y su equipo se iba cortando. Y un momento catártico explotaba cuando finalmente llegamos al estadio. Casi tras de la tarde ya hemos llegado al estadio Capwell. El suelo comenzaba a temblar. Déjalo que ande el patrón. Y el pulso de todos se aceleraba. Cientos de hinchas no veían la hora de dejar fluir su pasión. Son las 3 y 20 de la tarde ya toda la gente de la sur oscura está aquí instalada en la tribuna San Martín del estadio Capwell. Es para mí ser una barra brava, es lo más lindo que le puede pasar a alguien porque alientas a tu equipo desde las gradas. Vives el partido como nadie, nadie que no esté con nosotros aquí viviéndolo como tú. Vas a saber lo que es ser parte de una barra brava. ¿No te imaginarías sentada en un par? Jamás, jamás. Damos la vida por estos colores, ¿si me entiendes? Tras casi 6 horas de espera, sin perder la emoción, los equipos saltaron a la cancha. El equipo ya salió de la cancha, la gente viene a una fiesta antes de que empiece el primer tiempo. Una admirable entrega que no entiende de calor, cansancio ni obstáculo para durante jornadas de casi un día entero no dejar de alentar a su equipo. El agotamiento para mí era imposible de ocultar. Emociones indescriptibles e intensidad. Es la descripción perfecta de lo que significa vivir desde una barra brava un partido. Sin importar el resultado. El sabor de esta experiencia es la adicción de todo hincha con cámara de Ángel Castro. Son las 6 y 10 de la tarde, ya terminó el clásico entre Barcelona y Emelec. Producción e investigación de Wilson Díaz y Marcelo Ortega. Aquí termina la crónica de un día junto a la surocturía. Priscila Aguirre en contacto.